un atán gana y por poquito dale que no soy yo tu brother tu pana tu amigo tu cuate hugo sabinovich desde new york city vamos a hablarte rápidamente de ricochet y uno de ustedes rapidito se percató y me escribió rápido durante el momento donde sucedía ricochet en el vuelo y me escribieron rápidamente 11 no me recuerdo si era de chile me dijo me dijo hugo yo creo que se acaba de lastimar en estos momentos césaro con el bolo de ricochet y después como a los 15 minutos comenzaron a lloverme sus comentarios y eso también demuestra una cosa que yo siempre lo he dicho nuestros fanáticos de lucha libre online de nuestra plataforma wow la verdad es que esto lo sienten lo viven lo hace vibrar y son estudiosos de esto se dieron cuenta y finalmente ahora ricochet dice que lamenta muchísimo lo que le sucedió a su amigo césaro dijo césaro me ha ayudado mucho desde que yo llegué a la marca grande dice me ha ayudado mucho y dice yo pido disculpas a ustedes y a él porque no calculé dice ricochet no calculé bien la trayectoria mía y la posición del cuerpo de césaro es lo que yo les venido diciendo a ustedes que esto es tan peligroso que un centímetro más un centímetro menos un segundo más un segundo menos puede afectar completamente la carrera de un luchador ricochet dice me disculpe dice ricochet me disculpo con césaro y voy a estar ahí pendiente en todo momento en todo segundo de su recuperación es de hombres de caballeros de buen compañero saber cuando tú la riegas y ricochet dice acepto mi culpa así es el mundo peligroso de la lucha libre recuerda septiembre 15 triple a estará en el madison square garden se escuchará una tan gana en la arena más famosa del mundo invader new york de triple a y este fin de semana estoy sábado y domingo en vivo a través de tweets guillén y sabino beach en triple a la gira de la conquista total más información durante la semana que la pases bien una tan gana y por poquito